La noche sigue triste Mi pecho se desangra Y desde que te fuiste Me está doliendo el alma ¿Por qué has tardado tanto? Me fui desesperando Me fui desconsolando Por eso ya me voy De aquellos besos tuyos Solo un sabor me queda Pero me desespera Vivir de la ilusión Por eso no te busco Aunque lleve prendido El cáncer de tu olvido Sobre mi corazón De aquellos besos tuyos Solo un sabor me queda Pero me desespera Vivir de la ilusión Vivir de la ilusión Un sabor me queda Pero me desespera Y con la ilusión Y con la ilusión Y con la ilusión Un sabor me queda